¿Qué es la posgrado de Antropología Social? Bueno, la razón fundamental por la que me incorporé al posgrado de Antropología Social era porque éste tenía un acercamiento periódico a la realidad sociocultural de América Latina, un posgrado además que se presentaba bastante plural y heterogéneo, en tanto muchas de las personas que en él están vienen de campos disciplinares distintos al de la Antropología, de manera que se convertía para mí como en una disciplina sin fronteras. Con la ayuda además de la beca Ibero, pude venir de Cuba a la Ciudad de México y poder complementar mis estudios de licenciatura con este posgrado, acerca específicamente del consumo de los artefactos históricos vinculados a la Revolución Cubana. Una de las cosas que más me motivó para incorporarme al posgrado era que en el programa mismo había una serie de asignaturas que iban desde la Antropología de la Ley y el Poder hasta la Antropología del Consumo, Antropología del Performance, de la Memoria, y eso también hablaba un poco de la pluralidad de voces y de conocimientos que ahí podía adquirir. Una buena parte de los profesores de posgrados se han formado tanto en México como en otros países o escuelas de pensamiento a nivel global, y el posgrado crece de manera paulatina en tanto apuesta por diferentes formas de pensar y diferentes campos disciplinares, es decir, formaciones de alumnos que vienen de diferentes partes de América Latina o de otras partes del OSBE. Bueno, por mi parte solo me queda invitarlos a que se incorporen al programa de maestría de Antropología Social de la Universidad Iberoamericana, que puedan encontrar aquí el espacio para producir conocimientos científicos y además puedan vincularse a la realidad sociocultural que tanto les interese y de esta manera poder contribuir a un mejoramiento de nuestras sociedades y de nuestra cultura.